Ahora para hacer la presentación a Luisa, la doctora Luisa. Muy buenos días, gracias profesora Dalina, muy amable. Bueno, el día de hoy entonces tenemos a la doctora Luisa Fernanda Corredor Arias, ella en este momento es becaria postdoctoral de medicina molecular en la Universidad de Umea, en Suecia. Y ella, pues tuvimos la grata fortuna de tenerla como docente en el programa de microbiología aquí en la Universidad Libre en Pereira, antes de que fuera a hacer su doctorado a la Universidad de Montana. Y en este momento, pues gracias a esa relación que se tiene con ella y el cariño que tiene el programa, pues decidió colaborarnos con una presentación un poco explicándonos su trabajo doctoral. Y es lo que nos va a hablar el día de hoy, oportunidades y retos en el estudio de las microalgas como fuente de bioproductos. Doctora Corredor, único auxilio, por favor. Muchísimas gracias, Eduber. Y gracias, pues, por la introducción. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes, precisamente por lo que Eduber les acaba de explicar. Yo fui profesora de la Universidad Libre y adicionalmente, pues, fui parte fundamental del grupo que fundó y estableció el grupo de microbiología. Y, pues, es un orgullo, pues, para mí, hacer parte de este lunes de investigación. Pues, sin más preámbulos, el título de mi presentación es Oportunidades y retos en el estudio de las microalgas como fuente de bioproductos. Y, primero, les voy a hablar un poco de generalidades acerca de las algas, porque son tan importantes estudiarlas y utilizarlas para generar productos de interés industrial. Y, después, me voy a enfocar un poco en mi trabajo doctoral, que lo hice gracias a que me gané una beca con el programa Fulbright del gobierno de los Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de adelantar mis estudios en la Universidad de Montana y en el Centro de Biopelículas y Ingenierías de la misma universidad. Bueno, entonces, ¿qué son las microalgas? Las microalgas son microorganismos unicelulares que son capaces de realizar fotosíntesis. Ellas utilizan CO2, luz y agua, para generar biomasa. Y no solamente utilizan estos componentes como nutrientes, sino que también necesitan especies nitrogenadas, como puede ser el nitrato, el amonio y la urea. Como pueden ver a su derecha, pues hay un número de ejemplos de algas que han sido utilizadas para diferentes propósitos de estudio, pero lo que les quiero mostrar con estas fotos es que el grupo de las microalgas puede ser un grupo tan variado como pueden ver las morfologías diferentes en las fotos. Los tipos de algas son muchísimos. Este es un grupo que tiene una diversidad filogenética supremamente alta. Hay más de 50.000 especies de algas. Y si nos enfocamos en el árbol filogenético que ven a su izquierda, pues aquí solo tenemos una pequeña parte del árbol de la vida de las algas, que son el grupo de las clorofitas o las algas verdes. Pero dentro de este grupo, pues también existen algas rojas, como las rodofitas o cafés, como las feofitas. También existen las macroalgas y existen las microalgas. Dentro del grupo de las microalgas, entonces tenemos algas que son de tipo procariote, como las cianobacterias, y tenemos las algas de tipo eucariote, como son las algas que vamos a discutir en el día de hoy. Para efectos, pues, de la charla, cuando yo me refiera a microalgas de ahora en adelante, voy a referirme exactamente al grupo de algas que pertenecen a organismos eucariotes. Bueno, hay más de 50.000 especies de estas algas, pero solo la tercera parte de estas algas han sido o estudiadas o utilizadas para algún tipo de explotación comercial o industrial. Pero cuando nosotros hablamos de una microalga ampliamente estudiada, ¿a qué nos referimos? A algas que su genoma ha sido dilucidado y ha sido publicado, es decir, organismos que han llegado a un estatus de microorganismo modelo. Hasta la fecha, como observan a su izquierda en la gráfica, solo hay un total de 100 genomas públicamente disponibles, de los cuales apenas 40 o 40 y punta son genomas de algas verdes. Hasta la fecha, como les digo, los únicos genomas que se consideran completos son genomas de organismos que poseen genomas muy pequeños, como por ejemplo la microalga roja de aguas termales, semerole, que esta solamente tiene 16 megapares de bases, o dos tipos de ficoplancton que existen que tienen entre 12 y 21 megapares de bases. Comparado, por ejemplo, con la microalga modelo, la microalga verde, que se considera organismo modelo, llamada clamidomonas reinarti, que tiene un genoma de más de 100 megapares de bases. Así que hoy en día, en lo que se considera, pues, estrictamente, ampliamente estudiadas, pues, son muy pocas. Y eso quiere decir que hay mucho potencial y muchas posibilidades para el estudio de las algas. Cuando nosotros hablamos, pues, de las algas como para sus usos comerciales y aplicaciones industriales, nos referimos a ellas como pequeñas fábricas microbianas, porque eso es lo que ellas son. Ellas generan biomasa para adicionalmente acumular metabolitos secundarios que tienen aplicaciones en diferentes aspectos industriales. Por ejemplo, cuando ellas acumulan polisacáridos, ficotoxinas o ficobiliproteínas, todas estas tienen aplicaciones en la salud y la medicina. Y aquí, en cada una de estas clasificaciones, pues, ustedes pueden observar las algas que están establecidas como las fábricas microbianas de estos compuestos. Tenemos aplicaciones de cosméticos y colorantes de alimentos, como, por ejemplo, los carotenoides, que también son utilizados en filtros solares, porque son moléculas de carácter antioxidante, que, entonces, ayudan a contrarrestar los efectos nocivos de la radiación solar. Tenemos otros metabolitos de valor agregado, como pueden ser aminoácidos o vitaminas de diferente tipo o proteínas. Las proteínas son bien conocidas en la industria porque pueden ser utilizadas como enzimas para procesos industriales específicos o pueden ser utilizados como proteína en la alimentación animal. Eso es una de las tendencias en la ciencia que estamos observando en la actualidad. Otro de los aspectos importantes están los biocombustibles. Entonces, si estas algas son capaces de acumular ácidos grasos, ellas son capaces de producir biodiesel. Si son capaces de acumular carbohidratos, van a hacer procesos de fermentación para la producción de bioetanol. Y algunas algas son capaces de producir hidrógeno. Y como ustedes saben, pues el hidrógeno es una fuente alternativa de energía también. Entre otros ejemplos, pues tenemos suplementos dietéticos y nutracéuticos que también están en mucho furor hoy en día, que son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, o como son ampliamente conocidos en el mundo de la ciencia, pues los pufas. Pero como pueden ver ustedes aquí, pues la lista es pequeña, ¿cierto? Todavía estamos en la infancia del desarrollo de las algas para la industria. Entonces, aquí hay una oportunidad importante de investigación y de procesos industriales. Pero, ¿por qué estas algas son tan excepcionales? Porque todo el mundo quiere trabajar con ellas. Pues tienen muchas características que son importantes. Primero, están en todas partes. Como diríamos, los colombianos se encuentran hasta debajo de las piedras. Las algas están ampliamente distribuidas en el planeta. Aquí lo que pueden observar en este dibujo, en color verde, amarillo, naranja y rojo, son los diferentes niveles de clorofila que están siendo detectados por las emisiones fluorescentes, que son medidas pues con aparatos específicos en los satélites. Pero esta es una buena explicación, una buena representación de la cantidad de algas y la distribución que hay en los diferentes tipos de aguas. Las algas se encuentran en todo tipo de ambiente, porque las podemos encontrar también en lugares como la Antártica. Y este tipo de algas son conocidas como las microalgas extremófilas. Ellas son capaces de vivir, crecer y proliferar en ambientes extremos, por ejemplo, de temperatura como puede ser el Ártico, o las podemos encontrar en temperaturas extremadamente altas como pueden ser las aguas termales. Así que si ustedes van al Parque Nacional de los Nevados, perfectamente en una de esas aguas termales van a poder encontrar una cantidad de algas que podrían ser utilizadas para aplicaciones industriales. Otras de las características importantes es que las algas son capaces de crecer en diferentes modos de cultivo. Ellas son capaces de crecer y de generar bioproductos como monocultivo, es decir, cuando solamente tenemos una especie específica de algas, o pueden hacerlo también en una comunidad microbiana. Esa comunidad microbiana puede consistir de dos, tres, cuatro tipos de algas diferentes, pero también puede consistir en la relación simbiótica que se puede establecer entre una alga y una bacteria, que es el ejemplo que les estoy mostrando aquí. Aquí lo que pueden ver en la micrografía es una foto de la alga con la que yo trabajé cubierta de diferentes tipos de bacterias. Y aquí vamos a uno de los temas más importantes cuando estamos hablando de las algas, porque es siempre un debate muy grande entre las personas que trabajan con plantas para la producción de metabolitos secundarios y las personas que trabajan con microalgas para el mismo fin. Cuando nosotros hablamos de microalgas versus plantas, ¿por qué es mejor trabajar con una microalga? Porque la eficiencia en la fijación de CO2 de las algas es cuatro veces mayor que las de las plantas. Así que cuando ellas están produciendo su biomasa y cuando están generando estos productos, pues están reduciendo los niveles nocivos de la contaminación por CO2 que hay en el ambiente. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica que les estoy mostrando acá, para el 2020 nosotros nos estamos acercando a unos niveles de concentración de CO2 globales supremamente altos y nocivos. Están creciendo más o menos a un 2.5% anual. Eso pues suena como un número muy pequeño, pero si nosotros hacemos pues las matemáticas y miramos estos números en donde estamos hablando de gigatoneladas de CO2 que se están produciendo en el ambiente anualmente, eso quiere decir que estamos viviendo básicamente en un ambiente saturado de CO2. Y lo que está sucediendo es que está afectando la capa de ozono y está generando un problema global que conocemos nosotros como el calentamiento global. Y el calentamiento global puede ser tan nocivo que puede técnicamente acabar con el equilibrio de los ecosistemas que tenemos en el mundo y eso es algo que nos afecta a todos de manera muy importante. Adicionalmente, cuando continuamos con este debate de microalgas versus plantas, pues las microalgas tienen mayor productividad en biomasa y lípidos por unidad de área y generan menor impacto ambiental que las plantas. Resulta que, si cogemos un ejemplo pues muy puntual, aquí pueden observar el mapa de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que emplea más plantas para producción de biocombustibles. Y lo que sucede es, o lo que estamos observando aquí es un comparativo, cuando nosotros usamos plantas de soya o cuando se utilizan plantas de maíz, la cantidad de tierra arable que se tiene que utilizar para producir esta cantidad de galones de biocombustible por acre por año es gigante, es casi la tercera parte o la mitad de Estados Unidos, si hablamos en esos términos, para poder producir biocombustibles. En cambio, si nosotros utilizamos algas, técnicamente este cuadrito verde que ustedes están observando aquí es suficiente para producir 10 veces más de lo que producen o incluso 20 veces más de lo que producen estas plantas. Así que, utilizar microalgas tiene ventajas desde muchos puntos de vista, porque además de que hay una producción neutral de carbono, ellas estamos produciendo industrialmente, pero no estamos generando más CO2, estamos consumiendo el CO2 y generando oxígeno. No necesitan grandes extensiones de tierra para su cultivo. Adicionalmente, no ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Eso es algo que tenemos que pensar los que provenimos de países que todavía están en vías de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, nos podemos dar el lujo de utilizar todos los cultivos de caña, todos los cultivos de maíz, todos los cultivos de soya, para producir combustibles, por ejemplo, o otro tipo de metabolitos secundarios, o los vamos a utilizar para alimentar a nuestra población. Esos son el tipo de cosas que hay que ponderar cuando estamos hablando de este tipo de investigación. Y adicionalmente, pues las algas tienen una capacidad grandísima de crecimiento en fuentes de agua contaminada o de baja calidad. Y la gracia que tienen adicionalmente es que cuando usted ya ha utilizado toda esa biomasa para producir otras cosas, esa biomasa puede ser reutilizada, por ejemplo, como un fertilizante para irrigar, para mejorar la producción de un cultivo de una planta X. Así que las microalgas tienen unos valores agregados increíbles en todo su proceso de producción. Adicionalmente, pues a esto, las algas tienen unos modos de explotación grandísimas y cuando hablamos de producción industrial podemos hablar de producción a nivel de laboratorio en lugares donde tenemos condiciones ambientales extremadamente controladas y utilizamos cultivos cerrados como son los fotoviorreactores. Como ven aquí en la parte superior, este fotoviorreactor, todos los fotoviorreactores están adentro de un acuario. Esa es la razón por la cual es que la temperatura se puede controlar fácilmente de esa manera. O podemos utilizar simplemente frascos o podemos utilizar los mismos fotoviorreactores pero llevarlos al campo en donde podemos utilizar los recursos naturales como es la luz del sol pero siguen siendo sistemas cerrados y protegidos del ambiente donde las condiciones pueden ser de cierta manera más reguladas. Pero no paramos aquí, pues tenemos adicionalmente otras opciones. Están los sistemas de cultivo abierto. Estos son sistemas de cultivo masivo. Tenemos tanques y lagos artificiales que también están en la intemperie para el aprovechamiento de la luz solar pero en este sentido aquí ya tenemos otros retos un poquito más complejos que es el control de las condiciones ambientales y de cultivo. Aquí ya empiezan a jugar otro tipo de factores porque no hay forma de que nosotros podamos controlar, por ejemplo, que las aves que están volando en el ambiente de pronto puedan poner sus desechos adentro de estos reactores y todos estos desechos vienen con bacterias o con otro tipo de organismos que pueden generar que las algas mueran. No sabemos. O también puede suceder que puedan establecer relaciones simbióticas pero el meollo pues del asunto es que no sabemos cómo puede reaccionar el sistema en muchas ocasiones. Así que es más difícil llegar a este punto pero obviamente realizable porque hoy en día hay industrias que tienen estos tanques o lagos artificiales de cultivo masivo con gran éxito. Bueno, en ese orden de ideas entonces lo que uno tiene pues o las características que se necesitan para una bioproducción exitosa es, por ejemplo, encontrar la microalga adecuada. Esta microalga usted la puede comprar de una colección de cultivo o puede hacer algo como lo que llamamos bioprospección que usted va al ambiente, aísla microorganismos del ambiente y así como lo hice yo en mi doctorado pues descubre organismos que pueden tener esas potencialidades biológicas para el desarrollo de productos industriales. Otro de los aspectos es determinar el sistema de cultivo ideal entonces hay que ponderar pues todos los pros y los contras de trabajar en sistemas abiertos, sistemas cerrados, cultivos masivos o cultivos a menor escala identificar las condiciones de estrés ambiental y de nutrientes que permitan la acumulación de los compuestos de interés entonces esto es como la parte principal de la situación cuando nosotros estamos hablando de bioproductos porque resulta que las algas son mucho más productivas y esos metabolitos secundarios se van a acumular con mucha más facilidad cuando las algas están estresadas y si nosotros logramos determinar cuáles son esos estreses específicos y cuáles son los nutrientes que nos van a generar ese producto final pues entonces vamos a encontrar la fórmula perfecta para nuestra biofábrica microbiana. Y finalmente pues algo que nadie menciona pero que a mí me parece supremamente importante para uno llegar al punto de bioproducción exitosa pues uno necesita un equipo de trabajo multidisciplinario el microbiólogo se encarga del estudio, del análisis, del cultivo junto con el químico que hace la abstracción y la purificación de todos estos metabolitos pero también necesitamos a los ingenieros porque los ingenieros son los que optimizan los procesos los que diseñan los reactores necesitamos a los estadísticos porque necesitamos diseños experimentales eficientes un buen análisis de dato y pues si usted quiere de verdad tener una empresa basada en la biotecnología de estos organismos pues necesita un administrador de empresas que sepa de negocios y cómo impulsar su idea etc. Con esto yo quiero decir que que cuando nosotros vamos a hacer investigación no importa lo que estemos trabajando o trabajar en grupo y cuando son cabezas que vienen de diferentes saberes pues vamos a tener una visión muy holística de la situación y vamos a tener muchas más posibilidades de ser exitosos en lo que estamos tratando de hacer y eso es específicamente así fue pues la experiencia que yo tuve con mi doctorado en la Universidad de Montana en el Centro de Ingeniería de Biopelículas e Ingeniería de la Universidad yo, todo mi trabajo se basó en el aislamiento ambiental que nosotros obtuvimos fue una alga que descubrimos de un sitio que ya les voy a contar donde es y mi trabajo se basó en la producción de biodiesel a partir de pues de este nuevo aislamiento ambiental que decidimos bautizar la microalga verde PW195 esta parte de mi estudio doctoral ya está publicada salió publicada en línea en diciembre y ahorita en marzo en la nueva edición de la revista por si alguien pues quiere leer con más detalle el estudio pero ¿qué hicimos? pues resulta que la idea de mi doctorado era que que era que encontráramos una alga que fuera capaz obviamente de producir biomasa y productos industriales o de interés industrial pero adicionalmente que pudiéramos resolver problemas de la región y ese fue pues como 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 el enfoque que le dimos a toda esta situación resulta que en el estado de Montana hay una cuenta una cuenca que se llama Powder River Basin esta cuenca está en la frontera entre el estado de Montana y el estado el estado de Wyoming esta cuenca es es donde se lleva a cabo la extracción de gas metano asociado a mantos de carbón y este lugar es el segundo mayor productor de ese gas metano el gas metano es una es una fuente de energía alternativa también pero como pueden ver aquí en esta imagen podemos observar que tenemos pues un pozo de extracción en donde está el carbón subterráneo y ese carbón subterráneo tiene asociado a él una cantidad de microorganismos metanogénicos estos microorganismos pues son los que producen el metano y para poder sacar ese gas lo que se hace es meter o bombear millones y millones de galones de agua para poder sacar el gas pero entonces ¿qué pasa con esta agua? esta agua sale de estos pozos contaminada es una agua de baja calidad que ya no sirve para consumo humano o ningún otro tipo de aplicaciones entonces lo que hacen es meter esta agua en unas piscinas de almacenamiento artificial y esta agua pues está allí sentada sin ningún propósito y se ha convertido en un problema de manejo y de alto costo pues para los dos estados de Estados Unidos desde el desarrollo de esta extracción de gas metano como pueden observar antes no existían estas piscinas pero ahora pues está creciendo el número eso quiere decir que también está creciendo el problema entonces ¿qué fue lo que hicimos? yo fui con mi grupo de investigación y hicimos una salida de campo recogimos agua y aislamos diferentes algas dentro de esas encontramos una muy especial que llamamos PW95 y yo hice la caracterización biológica morfológica filogenética y productiva de esta alga durante mi doctorado la caracterización morfológica pues encontré que esta alga es de morfología cocoide como pueden observar acá que es capaz de producir diferentes niveles de acumulación de lípidos en el interior de las células como pueden ver en amarillo y las células se observan pues con la autofluorescencia de clorofila en rojo este organismo puede ser puede ser unicelular pero también se puede encontrar en colonias o agregados celulares y muy importante y muy emocionante fue encontrar que esta alga produce esporas esto es importante ¿por qué? o ¿por qué fue emocionante para mí? porque es el primer reporte de una alga que esporula que además es productora de biodiesel nadie antes ha reportado este tipo de organismo entonces por eso es que lo llamamos un organismo novedoso en ese sentido adicionalmente pues este organismo no tiene flagelos así que es no motil porque ninguna de las células en estado vegetativo muestra flagelos o pues la espora tampoco muestra flagelos en cuanto a la caracterización filogenética de este microorganismo para poder saber más o menos con quién estamos trabajando y cuáles serían como esas condiciones ambientales o nutricionales que podríamos evaluar pues hicimos un análisis filogenético de esta alga este análisis fue basado en el gen 18S de la subunidad pequeña del ARN ribosomal y utilizando este gen pues yo hice un análisis estadístico que me llevó a la construcción de este árbol para yo poder determinar a qué tipo de organismo pertenece esta PW95 y encontré que es una microalga verde tipo clamidomonas así como el organismo modelo del que hablamos anteriormente en la introducción decidí pues confirmar este hallazgo con un análisis filogenético adicional utilizando el gen rubisco este gen es una enzima que está involucrada en uno de los pasos más importantes de la fijación del carbono y tradicionalmente es utilizada por muchos científicos para el análisis filogenético de los diferentes organismos y poder asignar un nombre pues taxonómico a su organismo yo lo utilicé también y confirmé que PW95 es una alga tipo clamidomonas y que probablemente es muy cercana o muy parecida a un tipo de clamidomonas de especie leyustraca esta esta asignación filogenética pues me ayudó a ir a la literatura y mirar cuáles serían como las condiciones que yo podría utilizar para la producción de estos lípidos antes pues de que vayamos al a los resultados y a lo que yo hice pues quiero que que miremos un momento cómo es que funciona este proceso resulta que para para que haya biodiesel básicamente tiene que haber acumulación de lípidos en el interior de la célula estos lípidos son triacilglicéridos que están adentro del organismo pero hay que extraerlos hacer un proceso químico que se llama la transesterificación y después ellos se convierten en algo que se llama FAMES que así es como científicamente son conocidas en el mundo y esto significa que son ésteres metílicos de ácidos grasos FAMES es equivalente a biocombustible cuando ustedes vean esta palabra van a saber que les están hablando de biodiesel y cómo funciona este proceso pues bueno las algas utilizan fuentes de carbono como el CO2 del ambiente o fuentes de carbono externo como puede ser la adición de bicarbonato utilizan fuentes de nitrógeno y de fósforo como nitratos y fosfatos utilizan la luz solar y lo que sucede es que cuando estos nutrientes se agotan así como ven aquí en la progresión de la curva en estas líneas de color negro pues inmediatamente se dispara la acumulación de los lípidos como pueden ver aquí en las líneas de color azul esta acumulación de lípidos me puede generar tres tipos de respuesta en la célula puede ser que hay un cese del crecimiento celular pero voy a tener una gran cantidad de acumulación de lípidos adentro de la célula puede ser que tenga crecimiento activo pero va a haber un bajo almacenamiento de lípidos pero si estamos de buenas y encontramos un organismo que hace las dos cosas pues básicamente es como si hubiéramos encontrado una vasija llena de monedas de oro porque vamos a tener crecimiento activo y vamos a tener alto almacenamiento de lípidos y esto pues se traduce a que vamos a tener biodiesel pero ¿cuál fue mi camino hacia esa producción de biodiesel? lo que yo experimenté con PW195 después de muchos ensayos y de proveer a PW195 con condiciones ideales de crecimiento lo que sucedió es que encontré crecimiento activo pero bajo almacenamiento de lípidos en condiciones ideales de cultivo que es básicamente lo que observan aquí en esta micrografía donde tenemos unas cuantas células que están mostrando mucho lípido pero otras muchas no tienen acumulación de lípidos en el interior entonces ¿qué decidí hacer? pues para poder entender mejor este proceso y poder encontrar esos factores que me van a ayudar a producir lo que necesito pues yo decidí estudiar la fisiología de este organismo en monocultivo y en medio estandarizado y adicionalmente estudiar la ecología de este cultivo acompañado de este organismo cuando está acompañado de una comunidad microbiana para poder utilizar el agua CVM que está almacenada en todas esas piscinas y poder darle un uso productivo a esa agua además de que estaría produciendo biodiesel entonces mis principales preguntas de investigación aquí fueron primero ¿cuáles son esas condiciones óptimas para el crecimiento y la acumulación de lípidos en donde yo evalué estas cuatro cosas temperatura nitrato control de pH y adicionar bicarbonato para estimular la producción de lípidos y mi segunda pregunta de investigación pues técnicamente pues fueron dos si este organismo PW95 puede crecer en esa agua CVM y si esa comunidad microbiana que está en esa agua puede soportar el crecimiento y la producción de esos lípidos en la microalga PW95 entonces lo que yo hice fue evaluar los efectos mixtos o las interacciones de todas estas condiciones lo que terminé haciendo fue 24 combinaciones diferentes de tratamientos con dos réplicas y este diagrama que observan aquí a su izquierda pues básicamente es el resumen de mi diseño experimental yo utilicé tres temperaturas diferentes 20 25 30 dos concentraciones diferentes de nitrato inicial 0.5 y 2 milimolar utilicé control de pH con un buffer pero también tenía una condición en control en donde no había buffer y utilicé lo que llamamos como les dije trigger o adición de bicarbonato que lo que va a ser así como la traducción literal de esa palabra disparar la producción o la acumulación de esos lípidos en la célula entonces yo quería evaluar si eso era si era un escenario válido para PW95 estos efectos mixtos y estas interacciones ¿por qué? ¿por qué escogí esto? porque por ejemplo en cultivos al aire libre hay fluctuaciones de temperatura entonces yo quiero ver si esta alga cómo se comporta en diferentes temperaturas ¿por qué escogí el nitrato como la fuente de nutrientes? porque es uno de los estreses más reportados como uno de los más eficaces también para la acumulación de lípidos el control del pH también ha sido reportado como una condición de estrés que puede ayudar a la acumulación de lípidos y el bicarbonato fue algo que encontró que se encontró en la universidad donde yo estudié y trabajé unos de mis compañeros y colegas encontraron que utilizar bicarbonato adicionar bicarbonato antes de que se agote el nitrato en el cultivo dispara una acumulación masiva de lípidos en la célula entonces si eso llega a funcionar pues entonces mejoramos los niveles productivos de este organismo pero ¿qué sucedió con PW95? pues resulta que a 20 grados centígrados como pueden observar acá prácticamente con nitrato al 0.5 pues casi que ni creció y creció un poco más a 2 pero tampoco se observa un crecimiento muy grande si miramos el crecimiento a 20 grados centígrados versus el crecimiento a 25 grados centígrados prácticamente lo mismo e incluso a 2 milimolar hay algo hubo un efecto más negativo todavía porque para el final de la curva de crecimiento casi todos estos cultivos fallaron y ya no crecieron más entonces los números celulares versus el tiempo en estas dos condiciones de nitrato y en estas condiciones de temperatura pues no fueron muy eficientes pero Eureka cuando utilicé 30 grados centígrados la cosa mejoró pero sustancialmente en ambas concentraciones de nitrato inicial a 0.5 y a 2 encontré condiciones en las cuales hubo un buen crecimiento de estas células entonces había una luz en el camino cuando estábamos hablando del crecimiento pero ahora estamos hablando entonces del potencial de biodiesel o la cantidad de ácidos grasos transesterificados que se obtuvieron en todas estas condiciones de cultivo cuando nosotros evaluamos aquí podemos ver en el eje Y el porcentaje total de estos FAMES y aquí tenemos todas las condiciones en las cuales por ejemplo no hay buffer pero si hay buffer en la otra o no había trigger pero si hay trigger en la otra y así sucesivamente aquí están todos los 24 tratamientos que yo utilicé que observé de manera general observé que en todas las condiciones que evalué cuando utilicé un nivel de nitrato inicial de 0.5 milimolar había unas condiciones en las cuales había porcentajes de producción de biodiesel alrededor de 30% pero muy diferente vi en las condiciones a 2 milimolar de nitrato que todos los tratamientos absolutamente todos estaban por debajo del 20% así que viendo esto ya podemos descartar que el uso de nitrato en un nivel de 2 milimolar pues no nos va a dar el resultado que nosotros estamos esperando ahora si miramos estas gráficas con un poco más de detalle aquí tenemos condiciones que observan las barras en blanco que son las barras que indican de los niveles totales de biodiesel antes de que se agotara el nitrato o de que hubiera adición de bicarbonato y en las barras de color negro o de color naranja están las muestras o los tratamientos donde que se tomaron después de que hubo el agotamiento de los nitratos o en la adición del bicarbonato aquí como pueden observar en los tratamientos a 20 grados centígrados hay unos niveles un poco mayores de producción de biodiesel antes del agotamiento del nitrato y comparados con con los niveles de 30 grados centígrados pero aquí es donde viene el meollo del asunto nosotros no podemos tomar separadamente el crecimiento de la acumulación de lípidos tenemos que mirar todo esto en un conjunto y ver cuáles son las condiciones que nos dan a dar como el equilibrio ideal entonces si regresamos al crecimiento y tomamos todos estos factores como un conjunto lo que estamos observando acá es que si claro tenemos un poco más de porcentaje total de biodiesel en las condiciones que están a 20 grados centígrados pero si observan aquí el crecimiento no fue bueno en cambio si observamos a 30 grados centígrados que tenemos tenemos unos niveles muy cercanos a 30% pero adicionalmente tenemos un buen crecimiento eso que quiere decir que nos estamos acercando a la respuesta que estábamos buscando cuáles son esas condiciones ideales pero todavía no tenemos una respuesta extremadamente clara entonces que se hace cuando estamos evaluando estos organismos en términos de productividad pues tenemos que hacer cálculos en términos de productividad y los cálculos de productividad son importantes porque tienen en cuenta la cantidad de biomasa producidas como quien dice estamos normalizando en función de la cantidad de biomasa producida si ustedes observan aquí en la productividad de ese biocombustible pues encontramos aquí que hay dos números que son muy altos tanto antes de que se agote el nitrato como después de que se agote el nitrato y eso que nos está diciendo que al final lo que hicimos fue encontrar esa condición ideal que nos dio la rata de crecimiento rápida el número máximo de células alto el porcentaje total de biodiesel elevado que estábamos buscando y adicionalmente y más importante nos dio los mayores valores de productividad de ese biocombustible entonces ¿qué sucedió? pues que encontré en PW95 unas condiciones de temperatura alta de nitrato inicial bajo sin la adición de otra cosa como el buffer o el bicarbonato que me dio lo que yo estaba buscando para la productividad ya que yo tenía esta respuesta y que ya sabía que esta alga era promisoria para la producción de biomasa y para la producción de lípidos pues entonces ya me enfoqué hacia el agua CVM a ver qué podemos hacer con esta agua será que crecen y producen lípidos en esta agua resulta que esta agua no es útil para el ganado para el consumo humano para la irrigación de cultivos tiene ciertos ciertos problemas químicos como por ejemplo que hay altas concentraciones de sodio y de bicarbonato que tiene muy bajas concentraciones de nitratos y fosfatos y adicionalmente pues es un problema porque viene con un alto costo de manejo de tratamiento y de desecho entonces aquí es donde vienen aplicadas estas preguntas de investigación de las que hablamos anteriormente que es si podemos cultivar esta alga en estas aguas y si esa comunidad microbiana que vive en esa alga pues puede soportar este proceso productivo entonces lo que hice fue utilizar fotovio reactores en un acuario y comparé agua no filtrada con agua filtrada esta agua filtrada me sirvió como control experimental para ver qué estaba pasando cuando yo simplemente utilizo esa agua de manera cruda sin hacer ningún tipo de modificación utilice los mismos niveles de nitrato inicial que utilice en mi diseño experimental anterior utilice luz artificial natural la misma temperatura de mis experimentos anteriores aquí como esto ya es un reactor cerrado entonces entonces bombeé aire atmosférico y adicionalmente lo que hice para poder ver quiénes están en esa agua qué organismos estarían acompañando a PW95 pues tomé muestras de ADN para hacer secuenciación del gen 16S de la subunidad pequeña del ARN ribosomal para poder hacer un análisis bioinformático que me diera una indicación de quiénes son los organismos o las bacterias que están viviendo en esa agua y quienes acompañan permanentemente a PW95 que encontré rápidamente en esa agua CVM que no estaba filtrada hay mejor crecimiento del alga entonces si vemos aquí en estas gráficas en ambas que estamos hablando de la densidad celular y estamos hablando del peso seco observamos que el agua no filtrada tiene mejor curva de crecimiento que el agua filtrada así que bueno eso es una característica supremamente importante pero aquí observamos el efecto un poco opuesto cuando hablamos de la acumulación de lípidos resulta que en el agua filtrada se acumulan los lípidos un poco mayor hay una acumulación de lípidos un poco mayor que en el agua no filtrada y cuando estamos observando aquí en el agua filtrada en términos pues de biodiesel o de potencial de biodiesel y porcentaje total de FAMES observamos que el agua filtrada tiene una producción un poco más elevada de biodiesel que el agua no filtrada en español eso que significa pues que estos organismos que están en el agua conviviendo con PW195 pues tienen a PW195 muy feliz ella está creciendo muy tranquila entonces se acuerdan que nosotros habíamos discutido que los factores de estrés son grandes impulsadores de la acumulación de lípidos pues esta alga no estaba estresada con todos esos amigos esos acompañantes que tenían al agua y por eso es que la concentración o la acumulación de lípidos en el interior de la célula no era tan alta que en el agua control donde hay un proceso de filtración en el agua ¿qué fue lo que encontré entonces? cuando hice el análisis bioinformático de toda esta data de secuenciación pues encontré una gran cantidad de unidades taxonómicas 537 bacterias estaban presentes ahí y pues muy difícil discernir exactamente qué es lo que sucede ahí entonces yo hice una serie de análisis tanto bioinformáticos como de otro tipo para poder hacer como mi labor de investigador privado y darme cuenta quién es quién y cuáles están aquí y cuáles están allá ¿a qué me refiero con eso? aquí estamos observando en rojo el agua filtrada y estamos observando en verde el agua no filtrada son tantos las bacterias que hay en esas dos aguas que ni siquiera podemos leer qué es lo que hay entonces si hacemos un pequeño zoom en esta gráfica nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos una presencia diferencial de estos organismos entonces hay organismos que están exclusivamente en el agua no filtrada y hay organismos que están exclusivamente en el agua filtrada esas diferencias las pude reducir con este análisis a 168 unidades taxonómicas que en general están en todas estas clasificaciones de proteobacterias y actinobacterias y bacteroidetes pero todavía como difícil saber exactamente qué es lo que está pasando ahí entonces hice un análisis más exhaustivo y me di cuenta que habían 18 especies que eran las más abundantes siempre en el agua filtrada y en el agua no filtrada sin importar en qué condiciones estaba PW195 con respecto al agua estas 18 especies siempre estaban ahí entonces eso me pareció a mí supremamente interesante porque eso quiere decir que estas bacterias estaban estableciendo una relación cercana de asociación con PW195 que dentro de estas 18 especies hay algunos organismos que tienen una relación simbiótica con PW195 esta gráfica simplemente lo que les está mostrando es el porcentaje de abundancia de esas especies en términos pues del tipo de agua que estamos evaluando o el tipo de fase de crecimiento que estuviéramos evaluando entonces aquí estaba hablando la fase exponencial entre los dos tipos de agua y la fase estacionaria entre los dos tipos de agua pero lo común entre esas entre esos factores era que siempre encontraba las mismas 18 tipos de bacterias y sucedía pues que perdón sucedía que a veces pasaba o en las observaciones que tuve que había mayor abundancia en ciertas fases que en otras entonces por ejemplo en algunas bacterias ustedes pueden observar que si si hablamos de de una de alguna de ellas pueden encontrar que las barras en color cambian su volumen o su o su extensión dependiendo de la abundancia de estas bacterias pero todavía es muy difícil saber exactamente quién es quién y qué están haciendo entonces yo continué con mi con mi investigación exhaustiva para averiguar si PW95 tiene una ficósfera en esa agua ¿qué es una ficósfera? ese es el espacio extracelular que rodea la célula donde las algas están químicamente conectadas a otros organismos que son capaces de consumir compuestos orgánicos esta materia orgánica derivada de las algas pues atrae a estas bacterias y ellas pueden establecer una asociación permanente o no permanente pero mientras que están asociadas pues puede ser que sea una relación simbiótica entonces lo que yo vi en mis cultivos en esos fotobioreactores fue que encontré la alga como pueden ver aquí por la clorofila la autofluorescencia de la clorofila en rojo asociada con bacterias que están teñidas en verde y aquí pues tenemos una asociación bien importante porque podemos ver estas células grandes cocoides es PW95 pero ella está cubierta de células más pequeñas de bacterias que son vacilares o cocoides así que ahí encontramos que pues PW95 tiene algo que se denomina una ficósfera es decir un pequeño grupo de organismos que está permanentemente asociado con esa alga en un ambiente específico en este caso en el agua CVM y ¿quiénes son estos organismos? pues yo encontré que estos nueve organismos pues hacen parte de esa ficósfera esta bacteria de trupera es una bacteria alcalifílica que tiene una gran que usa una gran variedad de compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía entonces esta es por ejemplo es la la explicación de que hay bacterias que usan esos exudados orgánicos de las algas para para utilizarlos como nutrientes tenemos estos dos tipos de bacterias que son especies fijadoras de nitrógeno ¿por qué sería eso importante para PW95? pues porque PW95 depende del nitrógeno pues para sobrevivir también ¿por qué? porque el nitrógeno es ese componente esencial para la producción de clorofila y la clorofila es el pigmento que permite que se lleve a cabo la fotosíntesis así que si hay una asociación con bacterias que son fijadoras de nitrógeno pues eso quiere decir que PW95 podrá tener un una fuente de nitrógeno ahí cercana otras bacterias aeróbicas del suelo por ejemplo están especies de agua fresca o especies de aguas marinas profundas que tiene también pues mucho sentido y esta última es una que ha sido ya reportada como parte de la ficósfera de otras algas de chlorela y de cenedesmus estas dos algas también son microalgas verdes y son capaces de formar biopelículas es decir grupos estratificados y muy bien organizados de células y ellas hacen parte de estas esta especie este género de bacterias perdón son metanotrofos facultativos y eso porque tiene aplicación acá porque si recuerdan la explicación que les di antes acerca del agua CVM pues ella viene de reservas subterráneas de carbón en donde los organismos metanotrofos generan metano entonces estas bacterias pues son capaces de consumir este metano y de vivir usando este metano bueno y ya finalmente como para para terminar pues regresando a las preguntas de investigación pues como chévere repasar lo que sucedió cierto contestamos estas preguntas sí cuáles son las condiciones óptimas para el crecimiento y la acumulación de estos lípidos en esta alga pues encontramos que la temperatura era alta que las concentraciones bajas de nitrato no utilizar control de pH no adicionar carbono es lo ideal para generar biomasa y producir biodiesel en esta alga y en cuanto a las preguntas de investigación referentes a si PW95 puede crecer en esta agua CVM sí puede crecer sin ningún problema la comunidad microbiana nativa de esta agua soporta el crecimiento y la producción de lípidos sí tiene esta microalga una ficósfera también tiene nueve tipos de bacterias diferentes que estuvieron íntimamente asociadas con el alga durante todo el proceso de investigación pero a pesar de que en este aspecto no encontramos unos niveles de producción de biodiesel super altos pues pueden ser unos niveles aceptables porque si logramos recoger gran cantidad de biomasa de una de esas piscinas de almacenamiento pues eso se traduce también en gran cantidad de biodiesel bueno y simplemente pues para terminar y como para cerrar con el título pues de la charla donde hablábamos de los retos y de las oportunidades pues a mí me gustaría mencionar que cuando hablamos de los bioproductos de algas en términos de retos pues hay mucho cierto porque es una cadena de producción compleja pero supremamente interesante entonces los retos también pueden considerarse oportunidades oportunidades de estudio oportunidades de investigación por ejemplo para darles un ejemplo la optimización en el laboratorio aquí es donde los microbiólogos brillan selección de la microalga los estudios de ómica para la manipulación genética esto de la estamos en la era de la ómica el genoma el transcriptoma el proteoma el metaboloma todas estas son cosas que un microbiólogo por ejemplo puede hacer y todo esto que lleva a que podamos descubrir nuevos potenciales metabólicos en estas algas explotarlos e incluso optimizarlos para los fines industriales adicionalmente en el crecimiento por ejemplo hay retos en el sistema de cultivo que escojamos siempre van a haber retos en la optimización del crecimiento mantener monocultivos y eso es lo que usted decidió hacer mantener los monocultivos a veces es difícil porque se pueden contaminar fácilmente con bacterias que ustedes no quieren y obviamente pensar en costos del escalamiento del cultivo más todos los procesos de ahí en adelante cosechar las algas para poder extraer todos estos todas estas todas estas moléculas orgánicas obvio es todavía es difícil es uno de los cuellos de botella de la producción de las microalgas es bien costoso cosechar las algas secarlas y extraer los solventes por eso es que por ejemplo los ingenieros son tan importantes porque si pueden diseñar sistemas eficientes desde el punto de vista de costos esto puede generar un boom en el uso de las microalgas para estos procesos y bueno y en otros procesos de procesamiento vaya la redundancia como por ejemplo la transesterificación o perdón el tratamiento de productos de desecho y la recuperación de la energía y como oportunidades pues yo simplemente les quería mostrar aquí muy poco porque hay millones de cosas que se pueden encontrar pero muchas de las cosas como interesantes y como emocionantes que están sucediendo con la ciencia de las microalgas las microalgas son fuentes innovadoras de colorantes todo eso puede ser para colorantes comestibles o pueden ser colorantes para el tratamiento de textiles por ejemplo hoy en día pues están en el boom las cremas los shampoos bueno todas estas cosas que tienen extractos de algas para la piel y para el cuidado del cabello así que la parte cosmética es algo que está pues muy 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 a pedir de boca adicionalmente por ejemplo muy recientemente en Australia encontraron que las algas producen proteínas que pueden ser sustitutos de proteína animal así que personas que son vegetarianas podrían consumir proteína de microalgas para sustituir sus necesidades proteicas y eso es lo que está siendo incorporado en muchos en muchos alimentos hoy en día están pues los pufas los ácidos grasos poliinsaturados que todos sabemos cuáles son los beneficios de ellos en la salud hay reportes de los efectos de de ingerir este tipo de extractos de algas en la salud de la de la microbiota y en la salud intestinal gastrointestinal bueno los biocombustibles de algas es algo que que está todavía supremamente vigente y que todos los países deberíamos llegar hasta ese punto y algo que no les pude mencionar antes pero que a mí me parece súper interesante todos pensamos en las algas como algas o muy cercanos a las plantas y todos nos quedamos ahí pues resulta que las microalgas también puede ser una fuente de estudio impresionante para otro tipo de modelos como modelos animales por ejemplo clamidomonas es el alga modelo para el estudio de los flagelos y eso que significa flagelos todas las células animales que tienen flagelos sistemas flagelares son todo lo que se ha descubierto respecto a eso ha sido gracias al uso de clamidomonas así que las algas son mejor dicho una fuente interminable de grandiosas oportunidades para la ciencia y para profesionales como los profesionales de la salud y la microbiología bueno ya con esto pues quería terminar y aquí les dejo también mi contacto en caso de que alguien quiera discutir un poco más este tema o tenga ideas de proyectos que siempre es interesante discutirlas si alguien desea leer un poco más de lo que ya he publicado y próximamente pues voy a publicar otros dos papers con el resto de resultados de mi tesis y bueno ya con esto agradecerles por la invitación y pues quedo abierta a sus preguntas bueno profesora muchas gracias excelente tema vamos a hacer una dinámica un poco diferente primero vamos a darle paso a las preguntas en youtube y luego daremos paso a las preguntas de los participantes a la reunión listo profe listo listo entonces por youtube tenemos que querén arango la saluda y también sabastén morales pero querén pregunta lo siguiente profe luisa entonces según esos resultados aquí en colombia por nuestras condiciones ambientales sería posible hacer cultivo abierto de esta alga pues es que sería ideal porque nosotros somos de un clima tropical y estas algas tienen están reportadas como temperaturas óptimas entre los 27 y los 32 grados centígrados así que si nosotros pudiéramos montar este tipo de cultivos abiertos en el campo aquí en colombia pues serían supremamente exitosos porque tenemos el clima para ello adicionalmente nosotros somos un país con una cantidad de recursos y biodiversidad impresionantes y que están pues listos para ser explotados si hay investigadores que se la juegan y van a esto de la bioprospección y tratan de aislar organismos autóctonos de nuestros ambientes pues ellos pueden llegar a ser muchísimo más eficientes porque están aclimatados a este ambiente entonces pueden llegar a ser incluso más productivos y pueden ser más resistentes a los cambios ambientales que se presenten en esta localidad ok perfecto muchas gracias entonces ahora vamos con la pregunta de Manu Montoya dice cuando te refieres a agua filtrada es para retirar qué cosas y qué condiciones en esa filtración pueden favorecer que hayan unos microorganismos diferentes cuando me refiero a agua filtrada es porque quería reducir la cantidad de microorganismos que se encuentren ahí además porque porque lo que es simple era simplemente para poder evaluar un diseño experimental que me permitiera evaluar un control cierto que yo pudiera tener un punto de comparación entre lo que es como quien dice tener el agua cruda con todo lo que viene ahí y agua que tiene unas condiciones un poco más controladas para yo poder hacer un análisis estadístico más a fondo y me repites por favor la segunda parte de la pregunta si eres tan amable y qué condiciones en esa filtración pueden favorecer que hayan unos microorganismos diferentes ah pues bueno en esa prácticamente el filtro que utilice básicamente lo único que dejaría pasar de pronto serían arqueas que son otro tipo de microorganismos que son incluso más pequeños y más microscópicos que las bacterias de resto de ahí para arriba cualquier cosa que sea más grande que una bacteria pues lo estaría yo evitando o lo estaría sacando del panorama experimental ok bueno listo no sé si ya respondiste esto pero hay una otra parte de la pregunta que dice el agua filtrada de la no filtrada provenía del mismo blote pero separaron un volumen para ser filtrado si exactamente eso fue lo que hice bueno listo muchas gracias entonces por acá yo fui a la si continúa perdón no dale dale perdóname fui a fuimos cuando ya aislamos este microorganismo y ya lo había caracterizado morfológicamente había hecho todos estos experimentos con medio de cultivo estandarizado volvimos al lugar de a la cuenca y sacamos galones y galones de agua de los cuales utilizamos una una porción para filtrar y la otra porción la dejamos para utilizarla como el factor experimental bueno listo muchas gracias entonces vamos a dar paso a los participantes de la reunión no sé si quieren encender la cámara empezamos con la profesora Ada Lucy no te escucho ok yo creo que ya ahora sí hola Luisita qué gusto saludarte qué orgullo qué emoción la decana te dejaba salud se tuvo que retirar porque de reunión en reunión pero créeme que wow muy orgullosa aquí estábamos por el chat hablando así que muchas gracias por aceptar la invitación era una de nuestras invitadas del año pasado por la gestión que el profe había hecho imagínate el orgullo Luisa que hoy nos participaron egresados siempre los invitamos al lunes de la investigación tú tuviste a Keren y a Sebastián como estudiantes a Manu no pero también es egresada y eso nos hace sentir que pues vamos como en la vía correcta cierto significa que el tema fue atractivo tú también lo hiciste obviamente porque ellos te aprecian muchísimo estamos en el punto cumbre de la psicología para nosotros como programa y si no se los hemos comentado a los chicos de pronto como en espacios muy pequeños es que tuvimos la fortuna de que a través de uno de nuestros profes tenemos una financiación del Reino Unido para levantar capacidades en psicología y es ahí que a Luisa la hemos tenido en contacto y ella nos está montando una plataforma que vamos a ver si se da en la universidad de cómo trabajar en conjunto para seguir levantando estas capacidades ella obviamente como colombiana es becaria fulbra y que en este momento está fuera del país para ver cómo logramos hacer de la psicología uno de esos puntos de crecimiento endógeno de micro obviamente hacia la región hacia el país vamos a empezar desde cero algunos con más avances y otros con menos pero Luisita parte de todo esto es que también la psicología se va a transversalizar a muchas de las asignaturas del programa o sea que esperamos que a futuro este sea un nicho muy fuerte en psicología para Colombia sentirme orgullosa voy a leer tu paper no lo he leído me disculpo lo voy a leer fascinante y obviamente imagínate poder decir que en esa bioprospección encontraron un organismo que van a que tiene unas posibilidades impresionantes yo juraba que lo de biodiesel ya estaba como quedado atrás que no era uno de los intereses hoy en día con algas pero probablemente es que no hemos encontrado las que efectivamente son más rendidoras para el tema de biodiesel así que no es que tenga una pregunta me voy a disfrutar el artículo te agradezco mucho la participación como te dije la decana también te lo agradece mucho y mandarte un abrazo grande y gracias por apoyarnos y acompañarnos desde siempre no muchísimas gracias a ustedes para mí de verdad que es un placer gigantísimo porque y quiero saludar pues a a Karen y a Sebastián y bueno a todos porque la verdad es que para mí es un orgullo gigante que yo hoy en día les pueda contar lo que hice en todos estos años después de que yo fui uno de esos personajes que se la jugó pero y se la sudó para que microbiología fuera una realidad entonces pues para mí es de verdad que un honor estar aquí con ustedes y pues si si hay interés y quieren discutir más el tema si hay planteamiento de proyectos en esta área y yo puedo ser de ayuda pues aquí estoy porque obviamente que parte de mi labor como ex becario Fulbright es que es que le debo contribuir al desarrollo de la ciencia y y obviamente al desarrollo del país y pues que más que hacerlo con la universidad a la que que me que fue mi casa durante todos esos años y que quiero mucho y a mis compañeros y y los estudiantes también así que no para mí fue un placer presentar con y y pues compartirles un poquito de lo que llevo haciendo todos estos años y lo que sufrí con este doctorado lo sé así es pero todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo ¿no? ahora te van a hacer unas preguntas sobre eso pero esperemos muchas gracias entonces vamos a dar paso por orden de levantada de mano profesor Víctor Hugo adelante si quiere encienda la cámara si no tiene el micrófono abierto hola Luisa mucho gusto mucho gusto yo soy Víctor Grisales ingeniero químico y doctor en ingeniería muy interesante la charla me gustó pues me gustó mucho la elocuencia y mucho saber conocer a una profesora del programa y ver que pues que está trabajando en investigación y haciendo productos importantes yo tengo dos preguntas una una de perspectiva yo sé que ahí lo mencionaste de lo que se debería tener en cuenta para el escalado pues para la producción industrial de biodiesel no de aprovechamiento de las dos áricas ¿cierto? ¿cuál crees de todas esas que mencionaste? es como como el cuello de botella para que hoy en día se tenga una mayor producción ya que todavía no se tiene una producción a escala pues a una escala realmente industrial todavía sigue siendo escalas aunque altas algunas pero sigue siendo de piloto ¿qué hace falta? ¿qué crees que desde tu punto de vista ya sea desde el biológico o desde el diseño del proceso ¿qué crees que hace falta? esa sería una pregunta y déjame la otra y la otra pues es es de ¿cómo ves? tú como bióloga doctora en microbiología ¿cómo ves la aplicación o cómo han sido las matemáticas para ti a lo largo de tu carrera profesional? ¿qué has representado? ¿las matemáticas? sí bueno entonces para contestarte la primera pregunta hay dos cosas que me parecen supremamente importantes uno de los cuellos de botella es la financiación porque pues en todos los países la financiación depende más que todo de las políticas de estado y de gobierno y para muchas personas que están en esas posiciones de mando la ciencia no es una prioridad y se necesita plata ¿cierto? para que haya desarrollo industrial y para que haya desarrollo biológico y pues en países como el nuestro sobre todo la ciencia no es una prioridad y eso pues es una parte pues bastante preocupante pero ya como más yéndonos al proceso como tal o al bioproceso yo pienso que el cuello de botella en todos estos en la producción de todos estos metabolitos secundarios siempre es la 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 cosecha y la extracción de estos productos porque es la forma en que se hace hoy en día por ejemplo centrifugación floculación la cosecha en ese caso es supremamente costoso entonces hay que invertir por ejemplo es donde viene un ingeniero químico no sé si diseño por ejemplo de un reactor que sea capaz de separar la biomasa del agua y eso haría un ahorro en costo de impresionante que se traduciría en llevar más rápidamente el producto al mercado cierto más que todo son como ese tipo de procesos porque ahí es donde viene el gran costo de la situación es toda la plata que se tiene que invertir para poder sacar las algas de ese cultivo para poder extraer esos compuestos entonces si se puede invertir harto en investigación sería excelente que se pudiera invertir en esos aspectos y con respecto a las matemáticas pues cuando yo estaba más bien como en mis primeros pinitos de investigación yo pues puedo decir que me declaro que yo odiaba las matemáticas y los números eso no era para mí y hoy en día que me vieras con análisis estadísticos haciéndole a la bioinformática uso las matemáticas todo el tiempo o sea las matemáticas y la biología no pueden ir separadas son son conceptos y son herramientas que necesitan ir de la mano para poder facilitar los procesos básicamente lo que digo es que para poder hacer ciencia biológica se necesitan tanto las matemáticas como se necesita el saber biológico entonces hay que cogerle amor a las matemáticas porque son una herramienta importantísima y que ayuda a que a que el análisis de los datos por ejemplo sea muchísimo más eficiente y mejor en muchos aspectos muchas gracias mucho gusto gracias gracias bueno profe entonces bajé la mano nos damos paso al siguiente profe el profe Duvernay que tenía la mano levantada adelante profe tiene el micrófono bueno no Luisa muy amable por fin se pudo consolidar el tema la profesora Lucy pues se hizo una gestión interesante y pudimos arreglar esta reunión dos preguntas pues una que la tenía antes de que empezaras a hablar de todo el tema de la relación microalga-bacteria que ya nos comentaste pues el concepto de picósfera que realmente es un concepto análogo pues a esta risósfera y ahora que estoy en un curso de microbiología de suelos me parece bien interesante sin embargo en ese sentido tenía una inquietud y es bueno comentaste alguno de los temas por ejemplo el tema de fijación de nitrógeno y otras cosas sin embargo no sé si en este momento esa digamos esa línea de investigación está tan desarrollada como en plantas en la cual por ejemplo ha identificado los temas de hormonas de pequeñas moléculas que permiten ese cross talk entre la microalga y la y la bacteria me gustaría conocer un poco si dentro de lo que tú hiciste digamos avanzaste en ese tema entendiendo que no era tu objetivo pero si pudiste lograr algo y si tienes algún referente de ese tipo de comunicación no solo en el tema por ejemplo de fijación de nitrógeno sino un poco una comunicación un poco más si es el término adecuado más fluida ante este tipo de organismos y la segunda dentro de los retos que pusiste hay uno de los retos que me parece a mí bien bien complejo sobre todo porque el tema pues de la separación creo que hay unas estrategias basadas en centrifugación que pues las veo que funcionan como bien pero me parecen unos métodos diferentes por ejemplo el reventar la microalga entonces quería preguntarte ahí si los métodos enzimáticos físicos cuáles te parecen mejor de los dos gracias ok bueno entonces con respecto a tu primera pregunta si tienes razón este tema de la ficósfera en las algas pues está como en su infancia todavía así que no no hay muchos reportes de de qué es lo que está sucediendo en ese cross talk como tú lo llamas lo que hay es hasta el punto que he llegado yo también que es a identificar esos actores en esa en esa relación o en esa asociación que hay entre las algas y las bacterias se pueden hacer inferencias obviamente con respecto a lo que está sucediendo porque porque así como tú lo dijiste en tu ejemplo pues sucede algo muy similar como sucede con la risósfera de las de las plantas cierto pero pero todavía no se sabe exactamente qué es lo que sucede hay pues como indicaciones de ciertas de ciertas moléculas pero pero en realidad es es un tema de investigación súper interesante que sería pues maravilloso desarrollar y que y que sería supremamente novedoso lastimosamente pues cuando yo finalicé todos mis estudios y todo esto pues ya no tuve tiempo de seguir más allá pero esta parte que tú estás pues trayendo a colación acá es una parte del estudio continuado que se va a llevar a cabo con esta alga que otro estudiante de doctorado pues tomó después de que yo me gradué y pues que seguiré muy de cerca pues y colaboraré en lo que pueda desde la distancia para poder pues participar y descubrir qué es lo que está pasando ahí porque es una caja negra así que es un mundo ahí como de posibilidades no se sabe exactamente qué es lo que está pasando y respecto a tu segunda pregunta qué te digo yo los los métodos enzimáticos y los métodos físicos son igual de buenos cierto es más es más como el acceso a los recursos y la preferencia que se tenga y obviamente pues el cuello de botella en ese sentido sería pues los recursos económicos pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo sería muchísimo más fácil utilizar un método enzimático cuando tú estás en campo digamos que vamos a ir a cultivar esta alga PW95 en esas piscinas de almacenamiento como hace uno pues para llevar una centrífuga gigante para allá y montar un ese tipo pues de cosecha y de extracción de biomasa pues supremamente difícil entonces esa sería una manera o en la cual un método enzimático podría ser un poco más más aplicable que hacerlo con un método físico así que eso en términos de decir que una cosa es mejor que la otra no eso depende más del tipo de cultivo y del acceso a los recursos y a los equipos que se tenga a la mano cierto pero son igual de eficientes ok ok lisa no gracias pues estamos pendientes para poder proseguir con el tema de lo del proyecto luego te estaré molestando para ver si podemos terminar de consolidarlo y mirar la otro que habíamos hablado con el tema del convenio que veo que también con la profesora luce ya ha hecho algunos avances y terminar muy amable lisa excelente y te agradezco mucho por ayudarme a organizar esta charla porque gracias a la conexión contigo fue que todo empezó así que te agradezco muchísimo claro por supuesto que estés bien bueno adiós bueno muchas gracias entonces Diana María Muñoz te manda saludos también Angie Espinosa gracias también Laura Holguín bueno vamos a darle paso a la siguiente persona que levantó la mano en este caso la casi graduada Juanita adelante Juanita por favor si quieres encender tu cámara es bienvenida hola otra vez es que te quería preguntar yo no sé si tú te has trabajado en cultivos a grandes escala pero ¿qué tan fácil se contamina un cultivo abierto? o sea un cultivo de gran escala pues de piscina abierta es bien difícil porque está expuesto a cualquier cosa que pueda suceder está expuesto a la lluvia está expuesto al medio ambiente está expuesto a los animales y hay una cosa que no es muy conocida pero que sucede mucho y es que hay virus que atacan a las microalgas en medios ambientes abiertos y estos virus literalmente infectan las algas y matan el cultivo en cuestión de días entonces es difícil es supremamente difícil mantener un cultivo abierto y tiene que ahí es donde viene también como la parte clave de tener el alga ideal porque hay algas que son más susceptibles a cambios ambientales o son más susceptibles a ataque por virus o son más susceptibles a cambios de temperatura entonces en el caso de los cultivos abiertos el escoger el alga adecuada es un factor supremamente importante adicionalmente estos cultivos abiertos a pesar de que les puede suceder esto con mucha frecuencia pues también la ventaja de trabajar con algas es que ellas tienen una curva de crecimiento corta y pueden ser productivas en una curva de crecimiento corta entonces antes de que suceda todo este problema o que se muera todo el cultivo que está en el lago artificial pues ya pudo haber sucedido la cosecha de las algas y la extracción de los compuestos y de esa manera se mantiene un poco el control de la situación ¿cierto? pero es difícil la verdad eso es uno de los retos más importantes en los cultivos abiertos no ok no creo que ya será todo lo que me va a pasar por la cabeza listo muchas gracias muchas gracias por asistir bueno muchas gracias ahora damos paso a la pregunta del profesor Fernando Siler si quiere encender su cámara bienvenido gracias buenos días profe encienda su micrófono por favor ya gracias decía que encantado por la charla realmente excitante el área y la la forma que nos hizo llegar la comunicación es muy apasionante enciende pues el ánimo por meterse en este en este en estos temas como le decía la profesora Adalusi estamos tratando de ingresar y familiarizarnos más este para hacer proyectos en esta en esta en esta área y crecer líneas en este sentido sobre esta área yo tenía varias preguntas no sé si el tiempo lo permita pero lo voy a hacer así lo más rápido posible de forma tal de que también este no sé nos puedas me puedas sacar de esta uno era justamente lo que mencionaba el profesor Berney sobre estos ensayos de bacterias con la alga para la el sistema de como tal de picósfera está contemplado hacerlo con una mezcla de sería el ensayo experimental tratar de hacerlo crecimiento el monocultivo con algunas de las cepas más relacionadas con el crecimiento en el en el en el área donde se obtuvo la microalga es decir hay algunos ensayos experimentales de esa índole donde uno pueda conocer todo el conglomerado alga bacteria y realmente ver nuevamente la producción de ácidos grasos etcétera hay ensayos en ese sentido sí hay hay algunos hay algunos ensayos que se han realizado pero no muchos en realidad hay más que todo como estudios de caso entonces lo que puedes encontrar más bien es por ejemplo en la industria de remedio de remediación de aguas residuales de la leche por ejemplo entonces está el estudio de caso en donde encontraron tantos organismos heterótrofos asociados con el agua con la microalga y todo esto se aprovechó para la remediación de aguas por ejemplo entonces es más ese tipo de cosas de estudio que puedes encontrar hoy en día por esas razones que como le comentaba al profesor Duvernay pues este tipo de investigación está muy en la infancia porque lo que hay es como como si como que lo que ha hecho la gente hasta el momento es como una un survey como una entrevista de lo que está sucediendo en términos de quiénes son esos organismos que están en esas comunidades pero ahí para entonces no se sabe exactamente qué es qué es lo que para qué sirve esa simbiosis cuál es el efecto que está causando si mejora si empeora si la producción es mejor de esa manera o no hay mucho por hacer esa es la esa es como la gran ventaja pero sí de hecho no sé si me si me regalas tu correo electrónico por este medio o no sé o me mandas un correo electrónico yo te puedo compartir un par de cosas que he encontrado que pueden ser de interés en respecto a tu pregunta pero algo así como tan específico como lo que tú estás planteando pues ahí está pues la oportunidad para que tú lo hagas y seas un pionero en el área gracias aquí tenemos vamos yo creo que a pensar en eso para crear alguna línea y dos preguntas rápidas también uno ¿por qué no usar directamente a la alga a la micro alga en la producción no sé nada más lisándola y ya es sin necesidad de hacer extracción de los compuestos por ejemplo pienso yo que para hacer la amplificación por PCR de las secuencias de un gen de interés muchas veces se batalla mucho en la extracción del DNA del RNA cuando ya hay técnicas que únicamente lisando a la muestra ya te puedes utilizar ese lisado de DNA de la muestra y correr el PCR ¿hay algo así similar que se utilice donde no sea tan necesario este hacer la extracción la purificación del componente de interés y solamente con la propia micro alga lisada ya sea suficiente la única aplicación que permite esto que tú estás planteando son los biofertilizantes la biomasa de las algas se puede utilizar directamente para fertilizar el suelo y ahí esa es una de las áreas que está en mayor furor en estos días ¿cierto? precisamente por lo que tú explicas porque se evita todo ese proceso de extracción y purificación pero el problema con estos otros metabolitos secundarios que necesitan la extracción y la purificación pues es eso aumenta el costo de la producción porque todas estas cosas necesitan estados purificados y en ciertas cosas se necesitan incluso ensayos clínicos que permitan el uso de estos compuestos para los animales o para el consumo humano porque no se sabe qué puede provocar en la salud el uso de un extracto simple pues de las algas ¿cierto? en un animal o en un humano entonces lastimosamente cuando se trata de estos compuestos de valor agregado para el área para áreas cosméticas de salud para los biocombustibles lastimosamente todo eso necesita extracciones purificaciones y en algunos casos pues como ya te dije ensayos clínicos pero los biofertilizantes sí son una aplicación muy directa ya gracias nada más ya termino con una ¿está relacionado a tu postdoc ahorita en Suecia con esta con esta microalga? ¿cuál es? no terminé haciendo una cosa completamente diferente mi postdoc es en diferenciación de celular de células T del sistema inmune de los humanos o sea que hoy en día estoy trabajando en el sistema inmune del humano que pues bueno con esto del COVID obviamente está pues como muy a pedir de boca pero pero es es completamente diferente pero algo sí que me que me trae pues aquí como que me 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 haces tú recordar un poco con esta pregunta que es algo como chévere de las de la ciencia y es que todas estas cosas que yo aprendí aplicado a las algas hoy en día las estoy aplicando a un modelo biológico completamente diferente y es es tan versátil la ciencia de esta manera que que no tiene como limitaciones cierto entonces cuando por ejemplo tú decides ser microbiólogo no quiere decir que tengas que ser microbiólogo para algo extremadamente específico son cosas que se pueden que se pueden traducir a muchas áreas y y estos todas estas herramientas que yo aprendí todo esto que aprendí con mi doctorado pues hoy en día yo lo estoy aplicando en un modelo completamente diferente así que pues algo para los chicos que están conectados para que piensen cierto que la ciencia tiene una unas posibilidades inmensas porque pues todo lo que uno aprende lo puede aplicar eventualmente y no tiene que ser en el mismo modelo siempre es algo que se que se traduce a muchas áreas exacto justo pues muchísimas gracias gracias a ti para asistir estaría en contacto es un placer bueno yo creo que vamos cerrando pues hay más preguntas a través de youtube pero creo que ya hay chicos que se tienen que ir a clase entonces ahí en pantalla pues están los correos electrónicos de la doctora yo creo que no hay ningún problema que te escriban para las últimas dudas que van surgiendo muchas gracias de parte del programa de parte mía como microbiólogo me pareció muy interesante esta charla me parece que a veces a nosotros se nos hace se nos olvida que el mundo microbiológico es mucho más variado y a veces dejamos de lado a las algas que merecen una atención especial en el universo gracias por todo yo creo que todos los profesores que te conocieron están encantados con verte por acá yo no te conocía pero también estoy encantado con esta presentación y muchas gracias por tu tiempo esperamos seguir en contacto y de parte de todos del programa de los egresados muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ustedes por acompañarme y pues por escucharme y muchas saludes a todos mis ex estudiantes que yo los extraño mucho siempre para que les des un saludo de mi parte por youtube profe Daniel una un aporte final por favor un saludo un saludo cordial a la doctora no tuve la oportunidad de conocerla pero pues muy interesante su charla un tema de mucha actualidad y que a los estudiantes les gusta mucho recordarles esta tarde por favor la charla sobre objetivos de desarrollo sostenible la vamos a dictar la profe Liliana Bueno y yo con miras a las pruebas saber pro entonces por favor no se les olvide esta tarde a las 3 ya muchas gracias mucho gusto doctor encantado de conocerla mucho gusto muchas gracias a ustedes bueno listo perfecto muchas gracias entonces con eso terminamos la transmisión gracias a todos bueno hasta luego